Comienza, en acción, nos movemos con vos. 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 ¡Gracias por ver el video! La semana pasada nos sorprendimos de cómo se enganchó la gente porque dijimos, ¿qué hacemos de diferente? Y teníamos miedo, la gente no se anime a cantar porque en realidad la consigna pasa por eso, pasa porque cantes y no una canción cualquiera sino un jingle para la radio, justamente, nada más ni nada menos. La gente se enganchó muchísimo. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, tomás la canción que, bueno, sobre todo Pablo Procopio se enganchó muchísimo, pegó mucho tu versión de José Luis Perales para la Ballen. Y bueno, pueden seguir creando. La canción que a ustedes les guste, le cambian la letra, la hacen para la radio, la cantan en el 528680. Vamos a estar haciendo una selección entre los mejores singles para la radio y el jueves que viene estamos regalando un GPS. Así que inspirate, 528680. Un ratito Pablo se le va a ocurrir una canción y nos va a dar un ejemplo. ¿Por qué no? De cómo puede ser tipo cancha, la tuya fue medio romántica. Sí, tenemos una relacionada con un tema en portugués que pusimos el cierre del programa el viernes pasado. Ahora la hemos completado. ¿En portugués? No, no, está en castellano. En castellano. El tema es original. En portugués habla del color rojo, vermelio. Ah, porque tenemos un integrante de la radio que tiene una fechilla parecida. Mirá que bien que encaja con esto. Claro. Ah, eso se lo vamos a dedicar. Ah, Carly. Ah, eso es uno de los programas más escuchados, uno de los mejores programas de la radiofonía local en la tarde de Rosario. Sin la más mínima duda. Bueno, bueno para escuchar ese cine. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, Gato, tenemos mucho de fútbol hoy lunes, ¿no? Sí, claro, Flavia. Mucho para ofrecer de lo que ha quedado el fin de semana y también de lo que se viene. De lo que quedó el fin de semana, el repaso de la duodésima fecha del fútbol grande de la Argentina, donde Central, en cierto modo, aprovechó que Boca tenga la mente puesta en el partido del próximo jueves. Puso un alternativo con Independiente, nos sacó ventajas. Mantuvo sí el invicto y Central sí escaló algunos puntos más. Buena también aproximación de Belgrano, de Cielinchi. Bueno, un repaso de la fecha número 12 para hablar más tarde también de la selección argentina y la lista que va a entregar Martino de 30 nombres. Después va a depurar y va a quedar en 23 de lo que va a ser la participación de la Copa América, del seleccionado, obviamente, argentino. Ya, Claudio, en un ratito con nosotros, analizando la victoria de Central, el empate de Neuls, a través del boletín de calificaciones. Perfecto, Gato, en un ratito todo esto. Y también, Eugenia Cosi va a estar con nosotros. Ella representa la Cámara, a la Cátedra, perdón, de Criminología. Vamos a estar hablando, bueno, de muchos hechos criminales, que son investigados muchos asesinatos, cómo se investigan, qué sucede con cierto aspecto o cierto espectro de estos crímenes, si se investigan o no, por qué la justicia no los investiga. Bueno, todos estos temas los vamos a estar analizando con Eugenia Cosi. Y también lo vamos a tener al diputado nacional, Marcos Clery. Pablo, estamos de cara a las elecciones nacionales, ¿no? Sí, hay muchos temas. También la disputa con el Poder Judicial por parte del Gobierno Nacional. De eso vamos a hablar con Marcos Clery, porque integra la Comisión de Juicio Político, que en el día de mañana va a comenzar a analizar la cuestión relacionada con Carlos Fayt, el integrante de la Corte Suprema de Justicia, que tiene nada menos que 97 años. Está en condiciones de desempeñar ese papel. De eso hablamos con Clery, y de muchas cuestiones políticas más relacionadas con las candidaturas. Y después de lo que dijo además la Presidenta, que quiere que se achique el número de candidatos del Frente para la Victoria para la Presidencia de la Nación, es otro de los temas que vamos a analizar con este diputado del Frente para la Victoria, y en realidad también de la Cámpora. Bueno, te tiramos toda la carne al asador, lo estamos asando lentamente junto con vos, 528680, para que te comuniques, para que hagas el programa con nosotros hasta las 10 de la mañana. Estamos haciendo este duplex entre LT3 y Canal 5. Ya de movida le agradecemos a Express por permitirnos hacer esta conexión entre ustedes, la radio y Canal 5, a través del 0800-10555-3977, o a través de www.express.com.ar, te podés comunicar con Express. Y ahora, como siempre, las noticias más llamativas, lo que más se ha destacado en la jornada de hoy, no son todas buenas, obviamente, en la voz de Pablo Procopio. Pablo, me voy a sentar, así te escucho. Que no son todas buenas, y esta mañana contar esta noticia que vamos a remarcar en este momento, nos costó mucho, fue muy difícil, está relacionada con el hallazgo de Kiara Paez, de 14 años de edad, muerta finalmente, después de que se la estaba buscando, con mucho dolor, en la ciudad de Rufino, Departamento General López, en el patio tercero de la casa de su novio. Estaba enterrada en ese lugar, Kiara, después de que su novio confesó que la había asesinado él. Y lo hizo a partir de la enorme repercusión que había causado su desaparición el sábado pasado, allí en esa ciudad, y de inmediato todas las fuerzas vivas y las autoridades políticas decidieron comenzar una búsqueda, al punto de que se esperaba que en el día de hoy sea paralizada la ciudad, para que toda la población, toda la comunidad, comenzara a buscarla. Después de esto, y nos lo decía incluso uno de los referentes del área de protección civil de la provincia de Santa Fe, su novio se quebró y confesó lo que había hecho, por supuesto, está detenido. Él tiene 16 años, es la menor fallecida, solamente 14, como decíamos. Es uno de los temas de la mañana. Otra de las informaciones está relacionada con algo que también nos preocupó mucho. En el día de ayer apenas nos enteramos, nos referimos al estado de salud de Carlos del Frade, político, periodista, muy conocido por nosotros, visitante ha sido de nuestro programa, y nada menos que el esposo de nuestra compañera, que tantas veces ha estado incluso aquí en Acción, que co-conduce con Cristian Lavallén. El día es hoy, Sandra Sicaré. Le mandamos un beso muy grande a Sandra y a todas las familias carlistas. Desde ya que sí, y Sandra lo que ha hecho esta mañana, además de contarnos el caso, fue expresar también el agradecimiento a toda la gente que se involucró directamente en este tema. Carlos sufrió una descompensación cardiovascular cuando participaba ayer. Estaba a punto de llegar a la meta del maratón a días, que se disputó en la costanera de la ciudad de Rosario. Afortunadamente fue atendido y controlado rápido por un ángel, dijo Sandra, porque se refería nada menos que a una médica que participaba también como maratonista, que fue la primera en llegar y colaborar entonces con la atención hasta que después arribó la ambulancia. Lo cierto es que Carlos se encuentra con atención especial, internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario, en el ICR, y se recupera afortunadamente. Por lo tanto, hacemos votos para que esto ocurra definitivamente y vaya saliendo de este problema que preocupó, insisto, no solamente a la comunidad general rosalina, sino en particular a los periodistas colegas de él, amigos de Sandra y sus compañeros como somos nosotros. Bueno, le mandamos de vuelta un beso muy grande a Carlitos, que se recupere, y a Sandra, y a toda la familia. Después veremos qué pasa, ¿no? Ahora lo importante es que Carlos se recupere esto. Desde ya que sí. Flavia, me gustaría ir a Francia. A mí, a mí también. Qué bueno sería si tuviéramos nosotros, ¿no es cierto? A ver. Cercano a alguien como esta persona, a un empresario multimillonario. Claro que capaz que lo tenemos. Flavia. Y no nos dimos cuenta. Atención, empresarios rosalinos, tomen conciencia en torno a lo que vamos a decir, porque 6.400 personas empleadas de esta persona viajaron a Francia. Es un empresario chino que decidió llevar de vacaciones a todo el mundo, a todos sus empleados. Ese, ese. Gastó 33 millones de euros para que todos los trabajadores de su empresa conocieran el Louvre, la Torre Eiffel, Cannes, Mónaco. ¿Cuánto gastó? Y de paso batieron 33 millones de euros. De paso hasta batieron un récord. Claro. En las playas de Niza. Flavia, ¿sabés por qué? Eran todos. Escribieron la... No, no. Escribieron sobre la arena la frase más extensa para que pudiera ser vista del aire. Y la gente del Guinness, de los récords, comprobaron, comprobó lo que sucedía ahí y efectivamente hasta batieron un récord. ¿Por qué no irse de vacaciones con todo el personal? Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta acá en la radio de vacaciones con el jefe. Nos vamos con Cristian. Recuerda que te vas con el jefe, ¿eh? Y se va. ¿A dónde iremos? A ver, ¿no? Claro, mira, no sé. 6.400 no somos. Somos muchos menos. Muchos menos. ¿Cuánto podés estar? Y tampoco somos tan ambiciosos, tan lejos, no. Pero a ver. Mar del plata. Que nos quema cerca. Mar del plata estoy. ¿Eh? ¿Está bien? Yo te diría un, qué sé yo, un Maceió, ¿viste? Ah, bueno, es otra cosa. Eh, un Brasil. Tampoco está tan... La producción pide la cumbrecita. Corría la producción. Para pedir pidan más. Después bajamos. Después bajamos, ¿viste? No, Pablo se nos va a un destino internacional. ¿Vos qué pedirías? A ver. No, algo también de Argentina. Por ahí, qué sé yo. Un sacarlos de Bariloche. Ah, sí, ahora está lindo, justo. Bueno. Con la ceniza no nos da. Sacando temas de ceniza se está recuperando igual. Sí. Pero, digo, por ahí hay algún lugar así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué quieres pasear en burro? Yo creo que un buen destino sería el 6 de junio a Berlín. Se juega la final de la Champions, ¿no? Vamos todo a Berlín. Es muy lindo. Esa ambición sería muy lindo. Y pero está Berlín. Sí. Hay ofertas. Bueno, ahí me noto. Empecemos, o sea, pidamos arriba. Y después empezamos a negociar para abajo. Si ya pedís la cumbrecita, fuiste. Terminás acá en Puebla. Estés. Más de ahí no te vas, me parece. Bueno, buenísimo el ejemplo de 33 millones de euros. 6.400 personas. No, te quiero decir que fueron a hoteles de 4 y 5 estrellas. Reservó cientos y cientos y cientos miles de habitaciones. Y ahí fueron. Qué bueno. Chino. Para el nuestro. El chino, con toda la mosca. Dijo, me los llevo a todos. Les cumplo un sueño. Bate un récord. No sé. ¿De empresario de qué rubro? El señor Claudio Giglioni. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien, saludamos formalmente. ¿Cómo estás? Formalmente. Muy bien, arrancando la semana. ¿Te gustó la idea del chino? Me gustó la idea del chino. Hay que seguirlo el chino. Hay que seguirlo. ¿Cuántas fotos habrán sacado? Oh, imagínate. Imagínate, todas las tarjetas. Y viste que los vistió todos de azul, con sombrerito azul, bemerito azul. Para que se distinguieran en la playa. ¿Tenés que ir con él? Hay de misa. Nosotros de Neral. No, hay ciertos colores que están identificados. No, no, de naranja no porque... Ya, no se puede. Pero bueno, no, no. Amarillo, naranja, celeste. Bueno, está identificado con nuestro logo. Celeste y blanco. Claro, claro. Celeste y blanco. Celeste y blanco, después le metemos el loguito de en acción. Bueno, chicos, mucho fútbol este fin de semana. Una victoria y un empate, ¿no? Así es. Rosario Central, que bueno, junto con Belgrano, fueron los favorecidos del contexto de resultados de los protagonistas en cuanto a... para liderar este torneo. Le ganó Gato a Chicago. Para mí le ganó muy bien, pero no jugando tan bien. Tal cual, ¿eh? Un equipo que dejó muchísimo que desear en la gestación en la mitad de la cancha. Colman arrancando muy desde atrás. O sea, el pase de Colman tiene que ir cerca del área rival. Servi pasó desapercibido, más allá que después en una nota, hablando con nosotros, Coudet me dijo, hizo un partido excelente. Y bueno, te respeto, bueno, sé lo que le pediste, pero no fue excelente el partido de Servi. Jonás fue de lo mejorcito, pero lo ganó por peso propio. Sí, lo ganó por peso propio. Marcabas a Jonás, Claudio. Cuestión importante, y habrá practicado bastante en los últimos días, el centro. Es porque en este caso se lo puso en la cabeza de Marco Rubén. Si mejora el centro, puede, no necesita al chino para ir a Europa, Jonás. Igual. Se va a ir con su juego. Muy bien. Si mejora el centro. Bueno, insisto, un resultado inapelable. Se los dije de Chicago, en el gran casamiento del fútbol argentino. Chicago está invitado al Brindis. Ya perdió el segundo entrenador en 12 fechas. Reducción a Nia. No han ganado un solo partido, la están pasando muy mal. El club no está en condiciones de jugar en primera división. Ni logísticamente, ni en las mentalidades que lo dirigen, porque no dejaron ingresar a las dos convives de central con los directivos. Se apelaron al reglamento. Así que tiene que estar. ¿Quién es usted? ¿Qué cargo ocupa? Bueno, a veces hay gente que da una mano, la lleva a la comisión. Bueno, no pudo entrar nadie en el vicepresidente Carloni. Y un señor de camisa cuadro le dijo, esto es un vuelto por lo que nos hace la policía. O sea, ya si mezclamos, eso es impresentable. Bueno, vamos al boletín entonces. Si te parece, antes repasamos los goles de central en la victoria de Chicago. En el relato de Sequiel Casseg. Muchas gracias, Gato. Vamos a escuchar. ¡Avanza central! ¡37 puede venir la apertura! ¡Tiro central! ¡Gol Rubén! ¡Gol! ¡Caraya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canaya! Insiste, pelea, le quedó a Rubén. ¡Gol ataque ahora! ¡Estále para la izquierda de Canaya! Se le tiraron atrás a Pablo, que no se quiere meter en el área por la zurda. Le tiró un corcito para Rubén. Se abre vaciado por la derecha. Ahora tira el centro atrás, le quedó a Servi de Finilo. ¡Tiro gol! ¡Gol! Muy bien, ahí estaban los goles de Rubén y de Servi. Yo creo que Servi lo fue a abrazar al banco para agradecerle que no lo haya sacado. Muy bien, vamos entonces a la actuación de los jugadores de central, que junto con Belgrano están segundos en el campeonato. Es uno de los dos invictos. Arrancamos por Mauricio Caranta, un partido sólido de Caranta, que cuando tuvo que responder, respondió. Aguantó parapetado. Las llegadas más importantes de Chicago, un 6 para él. Salazar, su punta fue un tenedor libre, un free pass, una invitación, 3.50. Después del arranque promisorio, cada vez se parece más al Salazar que conocíamos. Jaimar y Donati cumplieron frente a un equipo con falta de categoría que se diluyó siempre en el área. O sea, y ellos dos terminaron controlando a Lentini, que uno entiende por qué algún antepasado le habrán puesto ese apellido al misionero. Un 5 para Jaimar y 5 para Donati. Villagra cumplió también, un 5. Neri Domínguez jugó de menor a mayor, terminó imponiéndose en la mitad de la cancha, un 5. Coleman, lo dicho, para mí desperdiciado, arrancando desde muy atrás. Aquí hay un yerro de Caudet, porque cuando juega Musto, juega más adelante. Y acá Coleman arrancó de más atrás, ahí se diluyó su juego, no logró gravitar con el pase entre líneas. Un 3.50. La más baja, ¿eh? Sí, junto con Salazar. Servi salió del rojo con el gol, ¿eh? Estaba para el aplazo, un 4. Otro partido a Nodino de Servi. Jonás Aguirre, un 7, lo dicho. Fue el más profundo, el que mejor jugó y el que llevó más peligro al rival. Y se abrió el cotejo por la jugada que recién veíamos y escuchábamos. Un 7 para él. Marco Rubén, en un equipo que no tiene juego, dijo presente. 9 goles en 12 fechas, goleador del campeonato. Cumplió un 6. Iniel, en una semana muy difícil, había fallecido su tío, quiso jugar, no pudo encontrar el juego, estuvo consternado. Seguramente un 4 para él. Los que ingresaron, Maxi González, un 5. Cumplió una... Habrán dicho que la... He escuchado la palabra cumplió, ¿no? Casi todos cumplieron porque Central ganó bien y por peso propio. Y Becker, que puso un par de pelotas interesantes sin calificación. Bienvenido su retorno. Echenique, estuvo a la altura de lo que se vio en la cancha, no incidió en el resultado, un 5. Y el Chacho Coudet, un 5. Su equipo ganó muy bien, pero para mí jugó mal. La figura entonces de Central, Jonás Aguirre, con un 7, fue el hombre que más gravitó. Muy bien. Bueno, generalmente las victorias suelen arrasar con los errores, ¿no? Sí. Es como que uno no se queda, no se detiene demasiado. No deberíamos perderlo. El tema era análisis. Es que esa es la función nuestra. Si no simplemente decimos Central ganó 2 a 0, nos vemos la semana que viene. Va a tener que corregir muchas cosas. En un torneo, la gran mayoría de equipos tienen que corregir muchas cosas. No es que Central, por algo está segundo Central y está invicto. Ahora, para encaramarse al campeonato, tiene que corregir esas cosas. Bueno, por el otro lado, empate. Vamos a ver si alcanza o no. Está bien que, bueno, era en otras condiciones, ¿no? Bueno, yo el otro día les dije que los amigos del Tolo lo estaban esperando ya. Habían comprado la harina, el huevo. En cualquier momento se recibe de mitad de tabla. Y está casi niúl para recibirse de mitad de tabla. Un equipo que defiende muy mal, que juega con 2-5 y no juega de 5. Emanuel, movimientos extraños. Yo cuando lo vi a Mateo desbordar de win izquierdo en la primera jugada, digo, qué bueno esto, pero nos está evidenciando que estamos poniendo las cosas pata para arriba. Nos desorienta bastante, ¿no? Lo que intenta emplear el Tolo y, bueno, lo que intenta jugar niúl. O sea, ¿qué juega niúl todo el día cuando han pasado dos fechas? Niúl ahora no está jugando nada. No está jugando nada. Un juego mediocre. Vamos a ver en el boletín. El que más corrió y se forzó fue Mateo. Cuando esto pasa, los que tienen que jugar faltaron a la cita. Niúl no perdió porque Cauteruccio se comió 4 goles solos y no lo iba a perder muy feo. Un equipo largo atrás. Una actuación paupérrima de los dos marcadores centrales. Como abogado defensor, debo decir que al jugar sin 5 están expuestos también. Pero Niúl está involucionando y se está acercando a la mitad de la tabla. Ya quedó a 9 puntos del puntero. O sea, mantuvo la diferencia en definitiva con Boca. Pero lejos en el juego. A mí no me gusta. Gallego dijo que le gustó, pero bueno, sobre gusto no le gusta. Claro, obviamente. Está involucionando. Si es vos, pero lo peor de todo es que cuando el técnico no quiere reconocerla. No, no la quiere reconocer. Para él jugó bien, actuó como paternoster. Dijo yo con mis jugadores. Hice un bloque. A mí no me gustó. Y no me gustó. Porque jugó mal. Porque, bueno, lo tenemos. Tenemos el relato de Walter Hugo. Tenemos el gol de Ponce. De Ponce, que es un chico con una gran potencia. Lástima que... El Ponce Ponce. Sí. Que no le gusta jugar. No le toca jugar en un unión que tenga más juego, ¿no? Claro. Yo lo pongo en el escalón de Batistuta. En cuanto a la potencia para cubrir la pelota. Vamos a ver si tiene la capacidad para ser goleador. Y el contexto también, ¿no? Y el contexto. Bien por Ponce. Escuchamos el relato de Walter Hugo, entonces, por el ET3. Bernardo se manda, monólogo de la lepra. La paz que viene para la fiera. Engancha la empanada del área. Termina cayéndose. Viene para pegar de Figueroa. Hay un rebote. Le queda otra vez a Figueroa. Presiona Newell. Jugando la cortita para el bachito. Ponce preparó de zurda. Le pegó. Goal. 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 Muy bien. Ahí estaba, entonces, el gol de Ponce. En un rendimiento de Newell que ya vamos a entrar. Donde Ustari tuvo una actuación aceptable. Dentro de todo. Sobre todo, también ayudado por las malas definiciones de Cauteruccio. Ustari 6. Cáceres 5. El Coti Fernández un 3. Lo bailaron todo el partido. Yo le puse un 3 porque en el primer tiempo de cabeza cortó dos o tres envíos in extremis que terminaban en mano a mano. Pero le dije a René Labán el otro día. O sea, no se puede hacer más lento. Víctor López un desastre. Un 2.50. Casco un 4. Cuando esto ocurre, no puede ser que todos jueguen mal. El equipo está mal parado. Mateo un 6.50 a partir de las fuerzas. De meter, de marcar. Y encima fuera del barrio. No jugó en el barrio de él. Porque si uno dice Cauteruccio se perdió 5 goles y el 5 fue figura. Entonces, ¿a quién marcó el 5? No jugó de 5. Por el lado de Bernardelo, muy impreciso, errático. No acertó un pase. Jugó por cualquier lado. Un 3.50 para él. Figueroa, nuevamente con los altos y los bajos. Otra vez los bajos. Nunca asumió la conducción del volumen de juego del equipo. Un 3.50. Orzán, enternece verlo hacer lo que no puede hacer. Digamos, Orzán es una silla que lo quieren usar de escalera. Te alcanza para alcanzar una tacita en la aracena. Pero para cambiar la luz arriba, no. Para pintar el techo, no. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Así que un 4 para Orzán. Arriba, Ponce con su gol y su presencia un 6. Y Maxi Rodríguez, quien puede dar mucho más dentro de todo y de la anemia de cosas. Cuando toma la pelota, por lo menos no la pierde y hay una expectativa de juego. Un 5 para él. Los que ingresaron. Castro, un 3.50. Quiero decir que Orzán jugó donde juega Castro. Y que Castro, cuando ingresó al ratito con lo que entró Tevez, jugó donde debería jugar Orzán. Acá donde está completamente perdido Gallego. Tevez, un 3. Está ingresando y pasa desapercibido. Y Villalba ingresó sobre el final luego de la expulsión de Mateo sin calificación. El árbitro, Bigliano, un 3. Se comió dos penales. Le faltó autoridad. No fue ecuánime a la hora de sacar las tarjetas. Perjudicó e incidió, sí, en el resultado. Porque los penales eran para Newell's. Un 3 para él. Y Gallego, Agatas, un 4 con este empate. El mejor de Newell's. El expulsado Mateo con un 6.50. Y es casi toda una declaración de la calidad del juego de la lepra que no funcionó. Bueno, durísimo. Pero así venimos. No me ayuden. No las letras. Claro, en una semana donde vamos a tener muchos partidos en la radio del fútbol. Por LT3 AM680. El miércoles vamos a estar desde Junín, en el Estadio Eva Perón. Con el cotejo puede ir el público visitante de Central. Entre Central y Deportivo Riestra. El equipo del Bajo Flores. El del abogado de Maradona. Que tiene también la bebida energizante. Es un equipo que está muy bancado. El abogado de Diego. Por eso Diego a veces aparece dirigiendo Riestra y eso. El jueves. Única radio. Único equipo de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar en La Bombonera. Transmitiendo Boca River. Con Ezequiel Cassé. Ahí nos quedamos a la noche para el viernes hacer el partido de Argentinos Junior frente a Nulz. En el pesebre del fútbol mundial. Donde nació Diego. Cuatro cosas paganas. Claro. Muy bien. Para la aclaración. Y el fin de semana estamos aquí con Central recibiendo la noche. ¿En serio tenés que acumular millas y canjearlas por algo? Sí, sí. Porque la verdad, tremenda parte de LT3 no te deja fuera de ninguna transmisión. Estamos detrás de todo. Así que un orgullo el equipo de Estadio 3. Que bueno, Claudio Giglón y algunos de los otros muchachos siempre comparten con nosotros. Bueno, El Gato. El Gato es una mixtura entre Nacción y Estadio 3. Estamos ahí en la línea. Ahí en el medio. Bueno, les vamos a brindar esta recomendación en la voz de Pablito Procopio. De Claudio, Flavia dijo, fuiste duro. Bueno, duro con los puntajes, pero seguro, Claudio. Porque cuenta con la red nacional Emerger. Muy bien. Claro que sí. Ya sabemos. Es un pueta. Con cobertura en todo el país. Y ustedes también pueden hacerlo. Entren a www.grupoemerger.com Muy bien. Un pueta. Así como se dice popularmente, un pueta. Demasiado. Bueno, y ustedes nos han llamado, como siempre hacen el programa con nosotros, 5282680. Vos llamaste y nosotros te escuchamos. Hola, buen día, Sio. Mira, como mamá de la escuela de 1813, cito en Barra y Saavedra. Mira, antes hubo etioporosis. Ahora nuevamente hay la etioporosis. Hay criaturas que van a la escuela, no hay desinfección, no hay nada. Las ratas andan por arriba a los bancos, al comedor. Yo quiero que el ministerio tome carta a todo esto. Quería pedirle, por favor, si ustedes se pueden comunicar, para que nos manden un contenedor, acá en la calle Maida 48, AMBEL 4800. Porque yo llamo y no me hacen caso para nada. Llamo para decirles qué peatonal fea que tenemos en Rosario. Un mosaico de cada color. Pedazo de porla. Donde faltan mosaicos. Yo creo que la peatonal más fea, no sé, de la zona de Rosario, lo peor que tenemos. Buen día. Soy Osvaldo. Le deseo que se recupere lo más posible Carlito Belfrade. Lo conozco personalmente porque de una vuelta estuvimos hablando en la toma. Carlito, soy Osvaldo. Chao, hermano. Muy bien, muchísimas gracias a todos por los llamaditos al 528680. Bueno, como siempre, muchos reclamos por parte de la gente. Bueno, uno de ellos tenía que ver con el tema de las ratas en las escuelas. Un tema que lamentablemente ha proliferado y mucho y que estamos siguiendo muy de cerca. Este último que tenía que ver con la recuperación de Carlitos Belfrade, nuestro colega. Acompañamos esa sensación de nuestro oyente. Y un llamado por ahí que escuchamos acerca de la peatonal Córdoba de Rosario. La verdad es que siempre lo pensé esto. La remodelación que hubo en época de la intendencia de Miguel Lifshitz de la peatonal no ha sido muy feliz. No ha quedado bien a pesar de que se trató de emparcharla todo el tiempo. Porque incluso originalmente el piso fue mal colocado y siempre tiene problemas. Ustedes se fijan, habitualmente hay reparaciones porque no termina de quedar como debería ser. Bueno, sí, yo te digo que es bastante resbalosa en días de lluvia, de acuerdo al calzado que tenga. Eso también es otra cosa. Ahora recordemos que hay obras de EPE en toda la zona del centro. Y también hay algunos inconvenientes, por eso es que se han levantado alguna de las losas. Y si te encontrás con una parte emparchada puede tener que ver con esto. Pero bueno, es una de las opiniones. Gracias a todos por los llamados al 5282680. Estamos muy cerquita de la primera pausa que vamos a hacer, pero queremos presentarles a Eugenia Cosi de la Cátedra de Criminología, que la habíamos anticipado antes. ¿Cómo te va, Eugenia? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a vos por las investigaciones que realizan. Dejame que lea este título. Después Eugenia nos va a contar. En los últimos 8 años se duplicó la tasa de homicidios y la justicia rosarina no investiga la muerte de varones jóvenes pobres. ¿Esto es así, Eugenia? Lo que nosotros hicimos desde la cátedra, hace varios años que venimos investigando el tema de violencia letal, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en la ciudad de Santa Fe. Y una de las cosas que aparecía como una variable muy importante a analizar era el rol de quienes están encargados de investigar y sancionar estos hechos. Es decir, tanto el rol de la policía como el rol de la justicia. Con esta idea fuimos a relevar casos de homicidios ocurridos en barrios de zona sur de Rosario entre los años 2008 y 2012. O sea, son todos homicidios que fueron tramitados por el sistema viejo. Y un poco lo que nosotros queríamos ver eran las prácticas judiciales en la investigación de estos hechos. Y lo primero que nos encontramos, así como dato muy significativo, o sea, luego de construir la masa de hechos que íbamos a relevar, que fueron casi 150 casos, es que un 8% de esos casos no se encontraba físicamente en el expediente. ¿Físicamente? O sea, no existe el expediente. Sí existe, pero está perdido dentro del juzgado. Un 8% de esos 150 casos, que es un dato muy llamativo y además que lo que está demostrando es inactividad judicial en esos casos. Eugenia, vamos a hacer la pausa, queríamos introducir el tema porque la verdad es que nos llama mucho la atención estos datos, sobre todo porque sabemos que muchas de las causas siguen investigando por la fuerza que hace la familia, porque si no la justicia tampoco estaría actuando y esto nos preocupa a todos porque sabemos que nos puede pasar a todos. Así que te pedimos que nos esperes unos minutitos. A ustedes también los invitamos a hacer la primera pausa aquí en En Acción. Seguimos conectados en este dúplex entre LT3 y Canal 5. Recordá que si querés hacer el programa con nosotros o querés hacerle alguna pregunta a Eugenia Cosi de la Cátedra de Criminología, 5282680. Espéranos ahí unos minutos y ya volvemos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, aquí estamos Seguimos en En Acción en la pantalla de Canal 5 Y en AM680 LT3 Gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado acompañándonos De movidas ya les recordamos que estamos en el 5282680 Si quieren participar con nosotros, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario Bienvenido sea también para sumar al programa Estamos con Eugenia Cosi de la Cátedra de Criminología Si lo tomás recién al tema Estábamos hablando de estos datos llamativos en los cuales la justicia Estamos hablando de la acción a la justicia Fundamentalmente, Eugenia, a la hora de la investigación Decíamos el 78 de los casos Por lo menos los datos que ustedes manejan De los crímenes de hombres jóvenes y pobres De zonas más pobres de la ciudad de Rosario No son investigados No solo que no son esclarecidos No son investigados Lo cual es muy llamativo Sí, lo que yo les contaba en el bloque anterior Lo que nosotros hicimos fue relevar estos casos Que son casos que ocurrieron en el 2008 al 2012 Y son barrios donde tiene concentración de tasa de homicidios O sea que es un relevamiento que es representativo De lo que sucedía en la investigación de los homicidios En la ciudad de Rosario Vos hablás del 2012 Por lo tanto Son casos que deberían Regía el sistema penal anterior Anterior y además tiene un tiempo suficiente Como para llegar a condena Porque si vos relevás casos demasiado recientes No hay condena porque todavía está en curso la investigación Pero de 2008 a 2012 Son casos que sí que han tenido tratamiento judicial Y de eso yo les decía Primero como dato llamativo Ese 8% de casos que no se encontraba físicamente en el expediente Y después lo que sí pudimos acceder Era la gran mayoría de los casos Y ahí fuimos a relevar caso por caso En la justicia provincial Y fuimos sacando determinados datos Por un lado la tasa de esclarecimiento Tomaba como que haya al menos una indagatoria Eso también da bajo en relación con Otros estudios a nivel regional ¿Por qué? Porque el tipo de delito de homicidio En la mayoría de las veces se da entre personas conocidas El homicidio en ocasión de robo es realmente excepcional Donde el victimario es desconocido de la víctima Entonces es un tipo de delito que es fácilmente investigable ¿Y por qué pasa? Digamos, porque es cierto que Cuando hablamos de los hechos de muerte Muchas veces tienen que ver con las interrelaciones personales Y con diferencias que hay a veces entre propios vecinos O entre bandas conocidas Independientemente del motivo Es cierto, se conoce a la víctima y al victimario ¿Por qué la justicia no puede arribar a un resultado? Digo, ¿por qué la justicia no investiga? Tiene que ver con prácticas judiciales Con rutinas de investigación Con la forma en como trabaja la justicia Y la forma en como trabaja la policía Pero además también tiene que ver con Cuál es el significado que se le da a estos homicidios Entonces aparece muy fuerte la idea de ajuste de cuenta Detrás de la idea de ajuste de cuenta Está una idea de, bueno, se matan entre ellos Con lo cual, la justicia entre ellos No hace falta que haya otra justicia Es un delito que reviste gravedad Entonces lo que se produce Es lo que nosotros llamamos un proceso de privatización De esos homicidios Entonces el Estado no interviene No regula esa violencia Entonces aparece como configurando fuertemente el fenómeno Claro, pero además habría que ver Qué hay detrás de este ajuste de cuenta De por qué se da Y además, o sea, detrás de esta idea De que se matan entre ellos Y el Estado no interviene Tiene que ver con muertes Que no son consideradas importantes Entonces tiene que ver con prácticas de la justicia Pero también tiene que ver acerca De qué caracterización Y qué significado se le dan a estas muertes Bueno, y qué rol cumple el Estado En todo caso Exactamente Más allá de lo que vos decís Porque uno ha escuchado incluso Al propio gobernador de la provincia de Santa Fe Hablar en tantas oportunidades Y es verdad Si uno lo toma desde este punto de vista Como minimizando la cuestión Y dice, bueno, es verdad Hay homicidios Dice el gobernador Lo digo yo Pero se trata de relaciones interpersonales Que llegan a este resultado Sí, y otra de las caracterizaciones que se da Es narcotráfico Y en realidad Las ejecuciones vinculadas al negocio Del mercado de drogas ilegales También son excepcionales Son muy espectaculares Que generan mucha temor Y demás Además por cómo suceden Dónde suceden Pero la gran masa de homicidios En Rosario Tiene que ver con otra cosa Tiene que ver con jóvenes varones De sectores populares Que construyen su identidad A partir de hacer un despliegue De violencia Contra otro joven Frente a otras posibilidades Convencionales Como el trabajo De la escuela Que aparecen como poco atractivas O difícilmente accesibles O sea, yo te escucho Y la verdad No me queda otra que analizar Que la justicia discrimina Y en realidad Tiene que ver con Lo que charlábamos un poco en el corte Tiene que ver con La forma en que Trabaja El sistema penal en general Que tiene que ver con La selectividad del sistema penal Tiene que ver con que En realidad Lo que se trabaja generalmente Es causas con preso Y que son Generalmente delitos de infragancia Este otro tipo de hechos Que son de mucha mayor gravedad Un homicidio Lo que nosotros encontramos Es que la gran mayoría No hay una No hay una investigación judicial No se siguen Datos de la causa Que permitirían Identificar Al autor del hecho Y esto te lleva A que solamente Un 22% Tiene condena Tiene condena Y las familias Las familias de los muertos Tienen mucho que ver En estas causas que avanzan Sí En las causas que avanzan Generalmente tiene que ver Con Un rol de Los familiares de la víctima Impulsando la La investigación El triple crimen Por ejemplo Por ejemplo Es un caso Que pone en evidencia Un avance De una investigación Por La participación De los familiares De la víctima La organización social Detrás también Y no solo Presentando Pruebas en la causa Sino también Una disputa cultural Acerca de La significación De ese homicidio Claro Justamente La base De todo Eugenia ¿Vos crees Que con el nuevo Sistema penal Esta situación Puede revertirse? Mira Nosotros No es algo Que podamos decir A través de este relevamiento Porque son todas causas Del sistema anterior Pero nosotros Es algo que pareciera Que las dificultades De investigación Parecieran subsistir Es algo que yo pueda afirmar Por el momento Eugenia Muchas gracias Por haber venido Aquí en acción Y por brindarnos Estos datos Esperemos que quienes Deben tomarlos Que es la justicia Ni más ni menos Lo tomen Y se puedan ir haciendo Modificaciones Más con esto último Que nos decís Por ahí cambia El formato Pero no cambia La cuestión de fondo Gracias Bueno Muchas gracias Y además por permitir Difundir las investigaciones De la universidad pública Para nosotros Es muy importante Que se pueda Conocer Lo que trabajamos Y viene bien Eugenia Cossi De la cátedra De criminología Con estos datos Sumamente Interesantes Aquí en en acción Una de las invitadas En un ratito Está el diputado nacional Marcos Clary También con nosotros Y en este momento Nos vamos a la calle Con nuestro móvil Estamos ahí Donde está la noticia Móvil Vivo Vivo Móvil LT3 Bien Y aquí estamos Vamos a hacer contacto Con la calle Está el Emi ¿No? Emi Cataño ¿Lo tenemos? A ver Emi nos escucha ¿Cómo andas? Emi buen día ¿Cómo andas? Muy bien ¿Ustedes? Bien Muy bien Arrancando el lunes Con toda la energía Como hay que hacerlo Para que nos dure Durante toda la semana ¿Vos? Sí, sí Intentando De que dure toda la semana Ustedes saben Que después Esto termina siendo Bastante complicado No está bien Si dura O no dura Uno tiene que Subir toda la rampa Lo posible Como para poder Generar Una altura importante Que nos dé el envión O sea Básicamente Lo que estamos buscando Es el envión Bueno Aprovechemos entonces ¿Con qué te mandaste A mí esta mañana? Bien Quiero contar No Estaba muy preocupado Por el tema Niebla Aparentemente Desde muy temprano Pero muy temprano La gente creyó Que se había Desaparecido En Monumento a la Bandera Porque pasó Pasó Desaparecido No estaba más No estaba más Así que yo me vine Aquí al centro De la ciudad A ver si la gente Realmente Sabía que estaba pasando ¿Por qué? Porque es el día Del himno Nacional argentino ¿Sabes ustedes? Sí, verdad ¿Estuvieron cantándolo hoy? ¿Ya lo cantaron? Lo cantamos bien tempranito Con la versión de Charlie García Muy, muy temprano Claro, la versión de Charlie Muy cool la de Charlie García Claro ¿Viste? Porque Pablo la pidió Él es muy cool ¿Pablo pidió eso? Sí, Pablo pidió la versión de Charlie Con Cristian Cristian también lo pidió temprano No me deje el suelo a mí en esta A mí me gusta mucho la de Jairo ¿Qué querés que te diga? Pero bueno ¿La de Jairo le gusta? Sí, me encanta la de Jairo Me parece un vocalista excepcional Pero bueno, ¿viste? Son gustos Yo me quedo con la de Yo me quedo con la de García Si les parece No sé ustedes que piensan de esto Yo me quedo con la de Charlie Pero porque Fue muy importante para nuestra generación Cuando la pasaban en el colegio Sí Cuando lograron pasar Cuando, bueno Era Me parecía que era un avance nuestro Que habíamos ganado Que los chicos de la secundaria Habíamos podido triunfar En cuanto a Increíble Están pasando rock en el colegio Claro, sí, sí La verdad que fue muy loco Sí, sí Eso es cierto Pero lo bueno es que tenemos un lindo himno Y yo veo a los chicos chiquitos Por lo menos mi hija más grande lo canta Y lo canta así tipo canción Viste, melódico Como una canción que cantás en la ducha Qué sé yo Sí, claro Me parece que está bueno eso Que vuelva el himno a ser una canción popular Que de hecho es lo que es Bueno, porque aparte El himno tiene esa particularidad, ¿no? Son muchas más estrofas de las que nosotros conocemos Sí, claro Y de hecho mucho más duro y contratario, por cierto Sí, sí La parte que nosotros cantamos es la más suavecita Sí, sí Sí, es la más light Después se pone onda vengan que los vamos a matar Igual tiene esa cosa de cancha, viste Que va subiendo de a poco Sí Que te da ganas como de empezar el pogo Tiene eso que yo no sé si muchos otros himnos lo tienen No conozco tanto Pero el himno nacional argentino tiene esa particularidad Sí, tiene particularidad que tiene como un riff en el medio Exactamente ¿Entiendes? Y un medio dispara Sí Perdóneme si estoy al aire No sé si te molesta ¿Qué pasó? La gente no había hablado ahí Claro, hay que... Estaba mucho la atención Estamos parados al lado del móvil Sí Y que sos famoso Y esto suele ocurrir Y la gente viene y para Y ve a una persona hablando O lea el teléfono Y le gusta intervenir Bueno, concretamente Amigos míos Dos noticias importantes La primera El himno tiene muchas más estrofas De las que nosotros pensábamos Es importante que lo sepamos Que lo tengamos en cuenta Y la otra novedad es que La niebla se disipó El monumento está No se la afanaron Y... Qué bueno eso En buena hora Claro Y bueno, es importante Y hay muy poca gente Por ahora Para mi gusto Por el centro de la ciudad Nosotros nos encontramos aquí En Corrientes Calle Esquina Córdoba Y la verdad que Bastante tranca La mañana Porque el frío finalmente No nos pegó Como pensábamos Está un poquito más liviano Todavía hay humedad Y nos han devuelto El monumento nacional La bandera Así que yo estoy muy contento Y me quedo por acá Buscando novedades reveladas Estos misterios revelados Como por ejemplo Nuestro monumento que apareció Nuestro himno que apareció Más largo de lo que pensábamos Bueno, buenísimo Que esté el monumento Y estaría bueno Que nos pongamos a investigar Todas las demás estrofas Del himno Para saber Hay mucha historia argentina En esas estrofas Así que bueno Es muy simple Se puede buscar Uno va, lo baja Lo encuentra Y lee Y se da cuenta Lo duro Con el casario Y además La cepa De 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 Lo que sería La música de protesta Sí Sí, sin duda Podemos pensar Que si hay algo Condestatario En nuestra En nuestro En la historia De nuestras sanciones El himno es la primera Bien, Emi Nos contactamos un ratito En la radio Hasta luego Seguimos Chau, hasta luego Ahí estaba Emi Cataño Desde el móvil Ya tenemos a nuestro próximo invitado Pero tenemos una recomendación más Pablito, ¿no? Bueno, cómo no Por supuesto La relacionada con la campaña Duplicate Del Banco de Santa Fe Recuerden ustedes Que tienen la posibilidad De hacerlo Siempre y cuando Compren entre 13 Y 24 Cuotas Se duplica El monto que tienen Con la tarjeta de crédito Recuerden www.bancobsf.com Puntuar Para tener más información Muy bien Y estamos ya con el diputado nacional Marcos Clary ¿Cómo te va Marcos? ¿Cómo andás? ¿Buen día? Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Bueno Bueno, justo estábamos hablando Del himno Hablando de De cuestiones nacionales Se vienen las elecciones nacionales Hay de todo para hablar Hay un montón De cuestiones importantes Que se terminan En los próximos días ¿No? Por supuesto Todos los días Se definen cosas importantes Y en esta semana Es muy importante Sobre todo El trabajo legislativo Que vamos a realizar Con la comisión De juicio político Y así mismo Y así mismo preparándonos Para lo que va a ser El 25 de mayo Bueno, eso está relacionado Con la evaluación psicofísica De Carlos Fayt Que tiene nada menos Que 97 años ¿Qué piensan ustedes Como integrantes Del bloque Del Frente para la Victoria? Porque Hay que decirlo también Han recibido algunas críticas Por supuesto ¿El tema de las condiciones ¿El tema de las condiciones Es solamente por la edad Anticipadamente? Sin ningún tipo De fundamento En donde un voto Él no estuvo presente En el lugar Se lo pone como que Si estuvo Como que propuso Como que habló Como que se expresó Y uno cuando Verdaderamente Tiene que garantizar justicia Y es el órgano De mayor veracidad De la Argentina Debe tener todas las condiciones De idoneidad y funcionamiento Marcos Volviendo a Fayt Algunos diputados De la oposición Dicen que No se pueden tomar Estas medidas de prueba Que ustedes pretenden analizar A partir del día de mañana Porque no hay Explícitamente Un pedido de juicio político ¿Cómo se desarrolla Legalmente esto? Porque Ha habido cuestionamientos Desde ese lugar ¿Vos lo sabés? No, legalmente En la comisión Se llama de juicio político Pero tiene todo Un reglamento interno De funcionamiento Donde están las medidas previas En las medidas previas Uno debe empezar A la investigación Y asimismo Sugerir alguna medida De prueba Para ver si se toma Alguna decisión El mecanismo posterior Institucional Que fija la constitución Nacional Termina siendo Juicio político Pero no es necesario Llegar a eso Si las condiciones Están dadas Que dicen que está En condiciones De seguir siendo juez No hay ninguna necesidad Y en el caso De que se termine Probando De que no está En condiciones Seguramente El mismo Y el resto De los integrantes De la corte Le van a decir Ministro Por favor De un paso al costado Porque verdaderamente Más allá de sus 97 años Más allá de la constitución Dice que a los 75 años El edad Para que se jubile Usted cuando se reformó La constitución En el 94 Ya tenía Era mayor A los 75 años Por eso hubo un fallo En la corte Que terminó diciendo Que a él No le competía Esa reforma Constitucional Pero verdaderamente Tenemos que integrar La corte suprema Necesitamos justicia Y asimismo Tratar todos los casos Que están pendientes Siempre y cuando Se garantice La independencia De poderes No se trata De imponer Algún Nuevo miembro O ministro De la corte suprema Cercano al gobierno Y siempre y cuando No quede la sensación Que también existe De que la presidenta Tiene miedo De su futuro A partir del próximo 10 de diciembre Con esta corte No, para nada La primera presidenta No tiene miedo De su futuro Está muy tranquila Con todo lo que hace Y quiere garantizar Un mejor futuro Para todos los argentinos Por eso hasta el 10 de diciembre Del 2015 Va a seguir gobernando Como lo hace Todos los días Y después Para poder designar Un nuevo integrante De la corte suprema De justicia Siempre se necesita A propuesta Del poder ejecutivo El acuerdo Del senado de la nación Hoy hay un pliego De un integrante Para completar la corte Que hasta todo el momento No han tenido La posibilidad De llegar a un acuerdo Pero pensemos ¿Carles está en condiciones De integrar la corte? Por supuesto Y hay una Mirá de qué diferencia No, la diferencia está En que uno es muy joven Y el otro extremadamente Quizás para ustedes Grande Entonces Digo, estamos en los dos Por los opuestos Sería bueno encontrar Alguien en el medio ¿No es cierto? A veces son más interesantes Los grises que el blanco Y el negro Porque los quiero detener De la misma manera Que se dice Que alguien es grande Pero déjenme que les haga Esta pregunta a las dos Porque yo no Un matecito ¿Cómo no? Perdón Esto es una cuestión de edad No, no es una cuestión de edad Por eso quiero discutir esto Que, porque vos decías Marcos Si se determina Que Carlos Fayda Está en condiciones o no ¿Qué lo determina? ¿Un certificado o un médico? Te pregunto No, primero Es un examen psicofísico Psicofísico Que está en plenas facultades Para él por sí mismo Porque él es el que define El que razona El que analiza Y el que fundamenta Si él por sí mismo El que ya estaba llevando Adelante estos razonamientos Hay garantía De que todos los fallos Que él tuvo Estudieron al ajustado derecho El problema es que Si se determina Que él no lo estaba En plenas facultades Se pone en duda El resto de los fallos Por eso esto Lo tiene que determinar ¿Un médico clínico? ¿Un psiquiatra? Por eso es muy importante Determinar esto Porque si no se pone En tela de juicio A todo el sistema jurídico De todo el sistema jurídico Los últimos fallos Donde él votó Donde él determinó Entonces la importancia Meridional De que tiene esto Es fundamental Tenemos que tener en cuenta Esto más allá de la edad Porque hay personas Que tienen muchísima edad Y tienen muchísimas Facultades De razonamiento Que a lo mejor Personas jóvenes Ser joven No es un valor En sí mismo Bueno Por eso ¿Un candidato más joven Garantiza lo que hoy No garantizaría Carlos Fayt? Lo que necesita La capacitación La responsabilidad Y la formación Que tiene Carles Demuestra No solamente Por su capacidad Su formación Sino el gran acompañamiento Que tiene Una estabilidad jurídica Por muchísimos tiempos ¿Qué formación tiene Carles? Y Carles En todos los pibos Que ha presentado Junto con La integración En todo lo que es La justicia penal Dentro de lo que es La línea doctrinaria De Zafarón Y más el acompañamiento Del mismo Papa Francisco Tiene toda una cantidad De currículum Que ninguno En el momento del debate En la comisión De acuerdos Del Senado Terminó diciendo Que no Nadie dijo Que no era capacitado La verdad Que vamos a seguir discutiendo Que el Papa Francisco Acompañe o no A una persona Que tiene El interés Del gobierno Bueno, está bien Pero tampoco significa Nada Porque a mí me puede Acompañar al Papa Francisco Y no sé nada de derecho Yo lo que le digo Quiero terminar Porque No pasa Porque el Papa Lo acompañó A Carles Lo terminan imponiendo Diciendo que tiene 33 años Pero nadie dice De su capacidad Porque no tienen Nada que argumentar En contra Yo quiero Querría seguir hablando De este tema Le quiero preguntar Una cuestión Relacionada Con la Cámpora Con la Policía ¿Cuántos candidatos Van a quedar Finalmente En la disputa Para las presidenciales Y a quién querés votar Vos? No, no se puede decir El voto Marco Bueno, vos a quién ¿Cuántos te gustaría Que estén? Que sos el diputado De la Cámpora Me da la sensación Que la presidenta Ha expresado Con claridad De que todos Tenemos que tener Un baño en humildad Y dejar de lado Los personalismos Porque lo que se va a poner En juego a la Argentina Son proyectos de país Y más allá Del nombre y apellido Que se ponga En juego a la Argentina Que pueda administrar Los futuros Y que va a salir Seguramente De las internas De todos los partidos políticos Cuáles sean los candidatos generales Se van a definir Qué lugar tiene el Estado Qué políticas públicas Van a continuar Yo creo que se va a terminar Definiendo Y va a haber Dos o tres candidatos En la interna De Frente para la Victoria ¿Estás de acuerdo Con lo que dijo Urivar Que a él le gustaría participar Y dos más Este fin de semana Habló de eso El sábado a la mañana Habló el Pato Un compañero Un muy buen gobernador Mirá que diferencia Cuando hay un gobernador Activo Comparado con un gobernador En la provincia de Santa Fe Que no hay activo Ahí tenés un gobernador Protagonista Que lleva adelante Que los sueños Los entregarían Cuando los fue cumpliendo Y asimismo Lo puedo comparar Con un intendente Con un gobernador Y esa es la diferencia Yo creo que en la función Pública hoy Y volviendo con el tema anterior Lo que se pone en juego Principalmente es La ejecutividad La acción concreta Cotidiana La de dar respuestas Y de eso en todos los niveles Tanto los diputados Que tienen que recorrer Que poner el oído De escuchar Y legislar Y cumplir Con sus responsabilidades En el poder ejecutivo De llevar adelante Las políticas públicas Y en la justicia Sobre todo Dinamizar mucho más Porque una justicia lenta No termina siendo justicia Y para eso Se necesita una corte Mucho más dinámica Bueno Marcos Gracias No perdés un segundo Para la campaña Igualmente Aprovechamos siempre Hasta el último segundo Pero bueno Gracias El nombre entonces Vamos a tener que esperar A las primarias Porque no te lo vamos a sacar hoy El 20 de junio Sí El 10 de junio Terminan firmándose Las alianzas El 20 de junio El día de la bandera Esperemos que nuevamente La presidenta de la nación Está acompañándonos Que esté por acá En la ciudad de Rosario Que siempre vino Van a ser 12 años Viene o no viene Claro Confirmamos Siempre Rosario Para ella estuvo cerca Néstor Kirchner Y Cristina Y como Fito Por supuesto Que esperemos que el 25 de mayo También pueda participar En esta gran fiesta Patria popular Pero siempre vino A la ciudad de Rosario Bueno Siempre participó A los 20 de junio Se jerarquizó No solo con los feriados Sino con la presencia De los presidentes De la nación Tanto Néstor y Cristina Han venido Y eso es muy importante Y ese es el valor Que se le pone a Rosario Han venido como pocos Como pocos ¿Te acordás cuando se tenía miedo? Acá la inauguración De la estación sur El lunes 18 Creo que a lo mejor Puede ser una videoconferencia Pero no estar aquí En presencia No lo tengo No lo tengo confirmado Pero puede ser una videoconferencia Perfecto Bueno Marcos Muchas gracias Por estar aquí Y agarrarte de otro mate Si no te vas Ringo 5282680 Vos también haces el programa Con nosotros Y te escuchamos Hola Buenos días Quería saber Si tenía algún cronograma De pago De las elecciones Para los presidentes Y auxiliares De las últimas elecciones El 19 de abril Bueno Quiero denunciar Ayer por ejemplo Fuimos al hospital de niños Para que la atienda Mi nieto Que estaba muy enfermo Y lo vimos Algo realmente espantoso Porque había más o menos 200 chicos Y una sola doctora Atendiendo Buen día Buen día La verdad que es una vergüenza Lo que están haciendo Con el juez Fay ¿Por qué no empiezan A hacer exámenes A todos los sinvergüenzas Delincuentes Falopero Que tenemos de político? A una María Eva Del comedor Los conejitos Llamo por los que están Sorteando el PPS Que haría falta Para el comedor Acá como tengo Aquí a un lado ¿A dónde voy? Gracias Muy bueno programa Sí, estamos en acción Hace muchos años En el 2001 Nosotros trabajábamos Para una expresa Donde alquilaba Un departamento Durante tres meses Y nos iba sorteando Y nos daba vacaciones Pagas Nosotros pagábamos El transporte Y la comida Pero teníamos En la playa 15 días de vacaciones Y podíamos llevar A toda la familia Que quisiéramos Bueno, muchísimas gracias A todos por los llamados Al 528680 Y a la señora que llamó Que quiere participar Por el GPS Que regalamos este jueves A este mismo número 528680 Llamás Cantás un jingle Para la radio Y estamos haciendo Una selección El mismo jueves Para ver quién se lleva Este GPS Para su casa O para la institución Que lo necesita Estamos en los últimos minutos Gato Se viene el nuevo Superclásico Sí, se definen muchas cosas El próximo jueves Además del que va a clasificar A cuartos de final Y el sábado Se conoció El árbitro de ese partido El árbitro de la discordia Flavia Porque va a ser Darío Herrera El siluato Un árbitro experiente De 30 años Que va a debutar En un Boca River Y que va a debutar En Copa Libertadores Es internacional Desde el mes de enero En Boca orgullosos Porque dicen que Fue uno de los que ha pedido En River mete presión También Donofrio Dice confío en él Si dirige bien Puede ser el árbitro del mundial Si no, chao Le meten un poco de presión Algunos lo tildan Hinchas de Boca Otros hinchas de River Presionado Este joven árbitro Que veremos Si está a la altura De las circunstancias Se juega a las 21 El próximo jueves En La Bombonera Gracias Gato Y ya le pasamos la pelota A Sergio Marra Sheffer Nuestro Community Manager Bueno, como siempre Te toca cerrar el programa Con los mensajes De la gente ¿Cuándo? Exactamente Bien, bien Bueno, para avisarles A todos por supuesto En www.lt3.com.ar Ya tenés La actualización De lo más importante De la mañana Lo que necesitas saber Para estar informado Bueno, todo el caso de Kiara Digamos, para que estés enterado En este caso Y también, bueno Recién hablaba En el día Soy Vive en Espejo De Renatea Que hablaba de Que en la mayoría Vida de los establecimientos Agropecuarios Hay condiciones de trabajo Infrahumanas Este, bueno Ahí para escucharlo La verdad Es una nota muy interesante Y por supuesto En redes sociales Como siempre Arroba LT3 AM680 La vía de Twitter Facebook.com Barra LT3 AM680 Para que nos dejes tu mensaje Como por ejemplo Mirá Marcelo Rapidito Que dice Marcelo Le regalamos un GPS A Pablo Para que no cante más Así que fíjate Muy bien Bueno, está bien Directamente Es una buena manera De ganarse el GPS 10 en punto de la mañana Nos vamos chicos La seguimos en la radio Síganos en AM680 Hasta las 2 Estamos en LT3 Haciendo una acción Para los de la tele Nos encontramos mañana Aquí por la pantalla De Canal 5 Hasta mañana